Señal directa. Gracias, rector, por acompañarnos. Pues a ver, platíquenos algunos de los logros y alcances que, por cierto, usted refleja en su cuarto informe de actividades. Muchas gracias. Primero, una disculpa al auditorio por esta falla técnica. Así que va a ser visual, pero al mismo tiempo va a ser noto en el teléfono. Gracias, nosotros en nuestra comunidad hemos tenido importantes logros, muchos en su número. Me fue muy difícil este informe, reducirlo incluso a una hora, por la gran cantidad de tareas que se han venido, diría yo, ya desbordadas por la comunidad del centro universitario entre los distintos objetivos sustantivos que tenemos como universidad. Pero, sin embargo, me voy a enfocar algunos muy relevantes. Por ejemplo, en el caso de docencia, el 24 de noviembre del año 2022, aprobó nuestro consejo de centro la creación de un programa especial sobre educación adaptativa inclusiva, que está por iniciativa del Departamento de Psicología, la Dirección de Ciencias Biológicas, pero adquirido la propia rectoría, ya que pretende atender a un sector muy vulnerable en materia de salud, particularmente de distintos espectros neurológicos que poco han sido atendidos en materia del proceso de educación en todas las universidades del país. Entonces, queremos ser punta de lanza para que nosotros podamos generar una nueva generación de profesores que permita adaptar la educación a las condiciones y capacidades, no discapacidades, sino las capacidades diferenciadas que tienen los estudiantes en nuestros centros. Tenemos gente con espectros autistas, con TDA y muchos otros factores que poco los habíamos atendido. Para mí, eso representa algo muy relevante. Hemos también generado importantes aspectos en la mejora de la infraestructura. Ahí mismo pueden ver sus imágenes, nuestro prototipo para el aula inteligente, con inmobiliario para que estén más confortables y con mayor libertad moviéndose a los estudiantes, con una pantalla que es una supercomputadora que nos permite poder tener la educación a nivel híbrido o a distancia o presencial y con eso mejorar nuestras actividades docentes. También hemos estado fortaleciendo la parte de la calidad. El 91% de nuestros programas educativos son de calidad, hablando del pregrado, pero el 82% a nivel del posgrado. En materia de investigación, también hemos incrementado algunas cosas muy importantes, como es el número de investigadores que pasamos de 48 a 61 el año pasado. Hoy somos más, pero ya nos dejará reportarlos hasta el siguiente año, lo que ha incrementado enormemente la calidad de la generación de conocimiento y con ello la producción también. Estamos diseñando un sistema de posgrados con los posgrados del CUCOSTA para que todos ellos puedan tener una enseñanza no solamente integral, sino además que podamos fortalecer la investigación de manera transversal. Aunque no viene en este informe, apenas el día de ayer nosotros aprobamos el primer instituto de investigación transversal y está asociado a estos logros que tuvimos en el año que cursamos. En materia de extensión de responsabilidad social, bueno, seguimos avanzando también en infraestructura con la responsabilidad hacia el tema del medio ambiente, y esto con el apoyo de la Rectoría General de la Administración Central, ya que se instalaron 463 paneles fotovoltaicos en el centro, lo que va a mitigar el consumo excesivo de energía eléctrica, que más aquí que es una zona costera cálida, pues consumimos mucha electricidad por el tema de los aires acondicionados, entonces ahí hay avances importantes. Seguimos atendiendo el tema de la responsabilidad social a través de las brigadas comunitarias en todas las disciplinas que aquí se atienden. Tenemos 20 programas diferentes y entonces atendemos desde asesoría del derecho, asesoría en materia de la salud integral, cultura física, psicología, medicina, el tema del medio ambiente, somos destacadísimos, y claro que seguimos atendiendo un programa muy sentido, muy importante, que es el sistema universitario del adulto mayor, del cual nos sentimos muy agraciados por la participación de los adultos aquí, que ha generado un ambiente muy importante. Hemos terminado algunas obras y pretendemos inaugurarlas, como la Biblioteca Nueva, un gimnasio de usos múltiples, baños neutros, que había sido una petición de la Comunidad de la Diversidad Sexual, también lo estamos ya por inaugurar, ya los concluimos, también el comedor del personal administrativo, nuestros trabajadores son muy importantes, destacaba su labor en el sostenimiento de esta infraestructura, y claro, quizás yo cerraría con el tema de la cultura de la paz. Realmente hemos hecho grandes esfuerzos, no solamente de carácter formativo, sino de distintos programas, para poder alcanzar la concordia en nuestra comunidad y fortalecer con ello absolutamente todas nuestras tareas. Hemos certificado a través de diplomados a distintos profesores para que nos ayuden a fortalecer esta política, que ahora además es una política de la red universitaria, ya que lo acabamos de aprobar como política también en el Consejo General de la Universidad. Señalar tan solo algunos de los muchos logros que tenemos, pues estos son los que quisiera exponer ahorita. Doctor Tellez, le saluda Josefina Real, y si sin lugar a dudas son muchísimos logros, y habría que dedicarle más tiempo para desmenuzar uno por uno, pero me llamó la atención este que habló de cultura de la paz, porque yo he dicho en otras ocasiones, de cómo la red universitaria, los centros universitarios, le han venido a cambiar el rostro a las regiones, al Estado, a Jalisco, y en este tema de cultura de la paz, en rector, ¿cómo ha contribuido su centro universitario, este que usted dirige, a un problema en Puerto Vallarta? Tiene muchísimos en la zona, digamos, no nada más en su municipio y en la zona, muchos, pero uno de ellos es la prostitución infantil. ¿Cómo contribuye el centro universitario a este problema tan lamentable? Gracias, primero te saludo, Josefina, es un gusto que estemos comunicándonos aquí con ustedes. Entonces, sí, mira, el tema de cultura de la paz, obviamente es para fortalecer la condición interna del centro, pero no significa que no estemos también aportando y extendiendo este tema, no solamente en el tema de la prostitución infantil. Hay varias líneas de investigación y proyectos que están generando esta información, como básico, que necesitamos los diagnósticos para conocer la realidad de esto, que están en proceso de investigación, por eso no podría dar ahorita los resultados, pero se está atendiendo. Pero no solamente en ese tema, sino también en el tema de la violencia hacia la mujer y otros espectros de la violencia también es tan importante. Es una zona turística, siempre en las regiones turísticas se presenta lo bueno, pero atrás o abajo de ello hay una demanda importante en materia social e incluso económica, también hay mucha desigualdad, hay respuestas en Vallarta, con estos problemas como los que acabas de funcionar. Ahorita estamos trabajando principalmente en el tema de la investigación y cuando sucede obtenemos resultados de ello. Lo que sigue es poder aceptar esta información a los tomadores de decisiones, incluso a las áreas de derechos humanos para que puedan necesitar los programas correctos. Señor rector, oiga, por cuestiones de tiempo, bueno, nos va a faltar mucho por platicar, por supuesto, pero yo le mencionaría los retos y metas inmediatos, mediatos y a largo plazo que tengan allá en el Cucosta. Bueno, les decía al principio que acabamos de aprobar un instituto para que podamos nosotros hacer transversales el quehacer de la investigación, la idea es que nosotros podamos generar diagnósticos para problemas complejos y a partir de ahí generar distintos instrumentos como el que acaban de señalar en estos temas, distintos instrumentos para tomadores de decisiones. Esta es una tarea que apenas empieza con la confirmación y la aprobación de este instituto. Lo valioso de este instituto es que para construirlo tuvimos que convencer al interior, nosotros mismos, de que todos somos empresarios. El instituto está construido, es un instituto, diría yo, único, porque lo componen la totalidad de unidades de investigación y de los grupos académicos de investigación que tenemos en Cucosta. Allí van a poder tener, entonces, ahora sí, la posibilidad de acceder problemas que se den sentidos en la sociedad y con ello tener posibles soluciones. Yo digo que es el reto más importante. Seguir trabajando en el tema de cultura de la paz, el tema de la violencia, apenas lo estamos abordando en todos los sentidos y ese también es un tema vigente y de ahí está asociado también en poder proyectar con el proyecto de educación adaptativa un nuevo modelo educativo, no solamente para el Cucosta, no solamente para los generales, sino para toda la red universitaria. Así es. Estos están migrando retos más importantes. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Estamos muy seguros, rector, de que nuestros compañeros allá en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, les están dando una muy buena cobertura para que la población a donde llega Radio Universidad de Puerto Vallarta esté informada, pero ojalá su agenda le permita más conversación acá, hasta Guadalajara, porque hay cosas interesantes que debemos ofrecerle a nuestra audiencia. Por lo pronto, muchísimas gracias. Felicidades por su informe, rector. Gracias a ustedes y hacemos esa agenda para comunicarlo más también al resto del Estado.